El grupo de danzas del campo de refugiados Aida Camp visitó Iruñea. Aprovechamos para charlar con Mohamed Alhaza, director de la unidad audiovisual del Centro Lallí, para que nos contara algo de su trabajo y cómo es la vida en un campo de refugiados. Ellos han venido desde Palestina y que en general quieren mostrar un poco cómo es la vida y la situación del campo de refugiados de Aida y mediante Aida de Palestina en general. Estas fotos muestran sobre todo la situación en Aida, un poco la resistencia y cosas diarias y rutinarias en los últimos tres años. Los palestinos creen en distintos métodos de resistencia, especialmente usando sus propios mandos, siendo activos, pero dice que hay distintos tipos de resistencia y los medios audiovisuales son uno de los más importantes. Para él, como fotógrafo palestino, que es muy difícil sacar este tipo de fotos cuando el ejército entra o cuando hay ataques y que ha sido un fruto de mucho esfuerzo. Para ellos también es muy importante, al mismo tiempo, a pesar del peligro, el sacar estas fotografías, porque tiene que haber alguien documentando y eso es algo que muchas veces no sucede. De Israel controla casi todos los medios de hoy en día, entonces es necesario que haya palestinos sacando sus propias fotos y trayéndolos por todo el mundo para que la gente vea otra la realidad. Que él casi todos los años realiza una exhibición y con cada exhibición intenta mostrar distintos aspectos de Palestina y de su vida y que le encantaría cubrir otros temas diferentes, pero muchas veces por tiempo o por obstáculos o por las circunstancias que les ha sido imposibles y al final casi siempre acaban cubriendo algunos temas centrales que se repiten. Ser refugiado es muy difícil y que no solo por la ocupación militar en la que viven o por el hecho de vivir en el exilio, sino cosas más cotidianas como por ejemplo problemas con la electricidad, con el agua, incluso con la forma en que las casas están construidas, que están muy masificadas, porque la gente se va construyendo unos encima de otros. Cada vez la vida en el campo es más difícil y sobre todo desde el 2002, cuando Israel construyó el muro de separación, la zona se ha convertido en muy sensible y conflictiva porque están en contacto directo con el ejército israelí constantemente. Para los refugiados de encima fue en el 48 un shock muy grande porque la mayoría venían de familias de bien o familias agrícolas con muy buena vida en el campo, con casas grandes, con animales, tierras y de repente se vieron en un campo de refugiados, en tiendas de campaña, hoy en día viven en casas muy pequeñas y de que para ellos todavía el acostumbrarse a esta situación es muy difícil. Los palestinos lo único que les hace se ir adelante en su vida es la esperanza y que ellos viven por la esperanza, la esperanza de que algún día los muros caigan y Palestina sea libre y puedan tener un futuro un poco diferente a lo que tienen ahora. Y que sí que tienen esperanza es lo único que les queda, así que por supuesto que tienen esperanza. Que ellos lo que piden son cosas más pequeñas y ha hecho énfasis en el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, dice que para los palestinos es muy importante que todos los extranjeros boicoteen no solo comida o no solo cosas pequeñas, sino también políticamente que se boicoteen y haya boicot a Israel y desinversión y sanciones en una esfera más amplia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.